¡Vamos a estar listos para el Rumble! ¡Ay, qué activaste, señores! ¡Esta semana, miren! ¡Just do it! ¡Fuerte, fuerte! ¡Esta semana yo he ido poco al gym, pero hoy me activo! Yo estoy esperando todavía. ¡Ay, es verdad! En radio público, te acabo de decir, te estoy esperando. Te están esperando, miren. Él me pidió la información de mi gym. No, te lo voy a dar hoy. Señores, bienvenidos a Sportsbeat, un espacio donde compartimos datos, curiosidades y noticias del momento del mundo deportivo. Gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y al Molino Deportivo, contamos contigo, campeón. Así, las rivalidades en el mundo del deporte provocan su grandiosidad. Leyendas enfrentadas en busca de coronarse como el mejor en lo suyo de su época. Fútbol, baloncesto, tenis, todas las modalidades han tenido o tienen un duelo entre los dos. Los dos aspirantes a reyes. Hoy vamos a hablar sobre esos rivales del deporte. Así es, y iniciamos con una obvia. Messi y Ronaldo. Esta rivalidad fue alimentada por la eterna disputa de Barça-Madrid. Messi y Cristiano libraron el mayor desafío del siglo XXI en el fútbol, y quizás de siempre, porque nunca hubo dos futbolistas tan grandes en la misma época luchando por los mismos títulos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Continuamos con Larry Bird y Magic Johnson. En los años 80, la NBA se veía acosada por múltiples escándalos. Sus jugadores tenían problemas con las gradas o se peleaban directamente en las canchas. Los pabellones estaban vacíos y la aba le hacía algo más que la competencia. Entonces, dos chicos se enfrentaron en la final universitaria. Se llamaban Irving Johnson y Larry Bird. Ficharon por los Lakers y los Celtics, y aquello que parecía sacado de un guión se convirtió en la mejor película del deporte. Magic y Bird. Dominaron los 80. Lograron 8 de los 10 anillos en juego y 5 de los 10 en BP. Llevaron a la NBA a una pista de despegue imparable. El juego definitivo llegaría después con Michael Jordan. Ok, ok. Ok, y también tenemos a Mohamed Ali y Norman Mailer. Solo fueron tres combates, pero nunca se olvidarán. El primero fue el combate del siglo. En 1971 en el Madison, Norman Mailer hizo la crónica para Life. Frank Sinatra y Woody Allen estaban en primera fila. Frazer, que había batallado por la imagen de Ali, peleó desde el resentimiento hacia el hombre desagradecido. Que había terminado llamándole Gorila. Oh, wow. Le ganó en 14 asaltos. En 1974, la pelea se repitió, pero no estaba en juego el título de los pesados. Ganó a Ali. En 1975, la pelea se trasladó a Manila y se impuso de nuevo a Ali, pero no sin reconocer que había visto de cerca la muerte. ¡Se murió! La duele de cerca, la duele de cerca. ¡Ay, ay, ay! Ali, uno de mis favoritos en el mundo del box. Y nos vamos al tenis. Roger, Federer y Nadal, por supuesto. Picante la cosa. Roger, Federer y Rafael Nadal son dos tenistas profesionales que, según muchos críticos deportivos, poseen la mayor rivalidad deportiva registrada en el mundo del tenis. Roger, Federer y Rafael Nadal se han enfrentado en 40 ocasiones. ¡Wow! Con 24 victorias para Nadal y 16 para Federer. En finales de Grand Slam se han visto las caras en nueve ocasiones con registro favorable a Nadal. Por 6 a 3. En las superficies, en cancha, dura, lídera, Federer 11 a 9. En polvo de ladrillo, Nadal gana por 15 a 2. En Césped, Federer lidera 3 a 1. Federer y Nadal son los tenistas con más títulos de Grand Slam junto a Novak Djokovic. Bueno, señores, y eso fue todo en nuestro Sports Beat del día de hoy. Este segmento llegó a ustedes gracias al Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón. Y a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Encuentra aquí el Novak Probiotic 1050. Los intestinos son el laboratorio de nuestro cuerpo donde se lleva a cabo la asimilación de los nutrientes contenidos en los alimentos de la dieta diaria. De este aprovechamiento dependen muchas funciones importantes como el trabajo que hace nuestro sistema inmune, salud cognitiva, mejor eliminación de desechos y regularización de las heces fecales. Para más información, vete a VitaSaludRD. Bueno, señores, y esto se activa porque por ahí viene, adivina la canción para que entres en esa tómbola y te puedas llevar el premio del mes. Entonces, aprovecha que hoy no tenemos, pobre del que no sabe ni nada de decir, que aquí no está Rix ni está Zeny, o sea que está fácil entrar a la tómbola, ¿eh? Aprovechen, exacto. Aprovechen, un premiazo. Claro que sí, unos AirPods second generation que están súper cool. Así que vamos con música y venimos en breve. Vamos a ver. ¿Estás por ahí, Junior? ¿Cuál, cuál? Es que no, no, no sé, no se escuchó bien. ¿Qué? ¿No se escuchó bien a Eva?